¡Vamos! ¡Hola! ¡Un placer saludarlos! ¡Un placer! ¡Un placer! ¡Qué contento que está Matute! Bueno, muy bien. ¿Se acuerdan que contamos hace algunos días que Sol Pérez había estado con Vico de Alessandro Rumbo-Niche en Palermo el fin de semana a los... Por favor, no me atendemos la foto. Ella lo negó. ¿Cómo? Marcelo Tinelli le preguntó y entonces ella dijo que resulta... Lo sé, ahí tengo una foto. Ustedes podrán entender esta situación. ¿A quién no le pasó estar en un boliche con la música tan fuerte que te tenés que acercar mucho para hablarle al otro? Biblioteca. Entonces parece ser que ese fue el tema con Sol porque encima este chico parece que está saliendo con Majo Martino que es una chica de ideas. Bueno, no sé. ¡Majo, fantasia, lié! ¡Otra! ¡Chao, chao, 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 chao! ¡Como barrón! Así que Sol Pérez está sola, para alegría de todos mis compañeros. ¿Y esto? Ahí está la futura esposa... ¡Bocchi! ¡Bocchi! No, no es Bocchi. Es la futura esposa de Fernando Burlando. Sí. Muy bien, que está haciendo asado. ¿Pero no hace asado en bikini porque te salta una chispa? Se le pasa a subir una cosa. ¡Háganme un asado! Está haciendo... Barbie Franco está haciendo asado en el paticito de la casa de Burlando ahí en Barrio Parque. Bueno, así es. Ah, chiquitito. Poquito asado. Me quitan a comer a mí y me muero de hambre. ¿Qué es eso? Dos tiritas de asado. Un paño menor. Me lo como yo sola. Bueno, en fin. Barbie Franco, que además de todo, sabe hacer asado y lo mostra en Instagram. ¿Qué tal? ¿Ustedes cómo se ven? Es una capa de nutrición en el carnet de Guayaquil? Es espectacular ahí. Es una entrañita. Federico está mudo. Federico está mudo. Matías Gómez, ¿cómo dijiste? Dijo algo polémico. ¿Cuál fue tu pregunta, Rojo? Fede, estás mudo vos. Te voy. Lo flurriamos vos. Me parece muy bien. Me está preservando. Eso es duro. El señor directivo preserva. No, porque ustedes saben que acá flurriamos aventura habitualmente porque es un hombre que, viste, no, no. Ya hace rato no lo veo aventura. Él está encerrado en la Constitución Nacional. Vive ahí adentro y no hay manera de sacarlo. Tú te le mostrás a Barbie Franco y te preguntas si es una marca de ropa. No conoce mucho. Bueno, en fin. ¿Qué más tenemos? Muy bien, continuamos. Un amigo me revolió y me caí de cara. Nuestro compañero Edifite. Edifite. Sí, Edifite. Sí, Edifite. Sí. Me parece que lo revolieron así en medio del festín. ¿Así terminó su boda? Lo sacaron con las patas para adelante. Sí, se cayó, se desmayó, pero está bien, está todo bien. Ahora dice que no se acuerda de nada y que no se casó. Claro. ¿Era para eso? ¿No? Bueno, felicidades. Sé que seas muy feliz. No sabe quién es. Qué cosa, cómo son las cosas. La libreta ropa. La libreta ropa. Sí, sí, sí. ¿Quién dijo, quién dijo, te parto en ocho? ¡Quepa! Todo el barro de la pizza. Jimena Varón se lo dijo una vez más a Del Potro que se la pasa diciéndole, te parto en ocho, sos un potro, sos un bombón, sos esto, sos... Del Potro partido en ocho son ocho Diego Schwarzman. Son ocho a la pehue. Son ocho a la pehue. Sí, sí, sí. Ocho a la pehue. Es verdad, verdad. Porque, ¿viste? Y aparte la lleva a todos lados. Él se va de vieja y se la lleva a todos lados con NN. Sí, sí. Bueno, en cualquier momento tenemos la noticia de la cartita que están escribiendo diario a mi chapa, ¿no? Mirá, un grito. Mucho como canta, escúchala. En cualquier momento, Mini del Potro. Me maravilloso. Ahí está. A ver, a ver. Ay, mira, ahí hubo Baby Shower. Dios mío. No, no sé. ¿Cómo se dijo otro, por favor? Jimena Varón. Ah, no, no. Muy bien. La tonta se llama el álbum bueno. Se lo dedico a... Luli Salazar hizo un Baby Shower. El Baby Shower no se hace cuando está en la panza todavía. Claro, el Baby Shower es una práctica importada que tiene que ver con... La blanca la panza está en 26. Claro. Claro, cuando estás recontraembarazada ya a punto de tener el bebé, bueno, haces una reunión con tus amigos y familiares y es una especie de... justamente un pre-bautismo. Claro, no tiene que ver con una ducha. Llamarlo de alguna manera. Pero en este caso, claro, Luli está sin la panza porque vos sabés que ella va a tener una nena, Matilda... Bueno, probála igual, porque es el espíritu de la maternidad que está por venir. Es el espíritu. Muy bien, exactamente. Ahí está en la foto Evangelina Salazar que está igual siempre hermosa. Esta mujer pasa en los años y está siempre igual. Bueno, y contó que se va a Estados Unidos ahora a recibir a Matilda y que va a estar en Navidad con Emanuel Ortega, con Evangelina, con todos los Ortega allá en Miami, con la nena. Feliz de la vida. Así que bueno, agradeció otra vez las redes sociales a Rosen, Fela Polina, a todos, chicos. Padrinos de la nena. ¿Qué dicen? Marley ya está acá. Sí. Marley ya está acá con Mirko. Osvaldo Príncipe un osito para que se haga hincha del pincha. Correcto. Así que muy bien por Marley. Se grande la familia de los artistas. Adiós.